¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un vídeo de Pasando Revista. La verdad es que esta es una idea que me dieron acá en el canal cuando empecé a subir los primeros dos vídeos de Natura. Me comentaron algunas personas que les gustaría que hiciera este vídeo, que es Pasando la Revista del Ciclo Siguiente, básicamente mostrar lo que viene en el ciclo siguiente. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y les voy a estar mostrando entonces la revista del ciclo 7. Ya, vamos a partir entonces con la revista del ciclo 7 de este año 2020, Chile. Y bueno, como pueden ver la portada ya nos dice bastante, que es un especial del Día del Padre y por tanto vienen todas las promociones para el Día del Padre. Entonces abrimos la revista y vemos lo primero acá que es un lanzamiento. Luego acá comienzan ya las promociones. Entonces, tenemos ya acá que parten las promociones. Lo primero de acá, que bueno, yo los tengo marcados con algunos corazones las promociones que me llaman la atención. Y bueno, tenemos acá primero este Cuidado para Afeitarse, que es una crema de barba y un Val Post Afeitada. Ahí tenemos el precio, está en un 50% de descuento. Y acá está el Omen Potence, que es un perfume. A un precio con descuento del 35% y si llevan todo junto es un 40% de descuento. Así que igual están buenas esas promociones. Luego acá tenemos lo que vimos al principio, que es el Kayak Noite. Y está a un precio rebajado de $23,690 con un 30% de descuento. Luego tenemos Kayak Clásico, como pueden ver acá viene la Colonia y viene el desodorante en Sprite. 40% de descuento y acá es un 35% de descuento y viene con una botellita que es de vidrio. Luego tenemos acá otras promociones más. Este perfume la verdad yo no lo he visto como en los ciclos habituales de Natura. Así que supongo que sale solamente para fechas especiales. Y aquí viene con un 40% de descuento más una crema de manos. Y acá tenemos un Humor, que es masculino también y viene con un jabón. 35% de descuento. Luego seguimos con las promociones de Omen. Que acá tenemos para limpieza del rostro, un gel de limpieza y también un hidratante anti señales. Y ahora quiero detenerme porque las promociones que aparecen acá, al menos en esta página, es bastante buena. Porque este solito cuesta como $16,000 y algo. Que es el hidratante anti señales también de 40 gramos. Que lo vamos a ver más adelante. Así que es una súper buena promoción la del 40% de descuento. Y también tenemos acá la espuma de afeitar más un bálsamo post afeitado, un 35% de descuento. De ahí tenemos este, que me llama mucho la atención. Y son tres miniaturas que vienen de 25 ml cada uno. Estas dos son colonias por lo que dice acá. Y este de acá es un perfume. Yo tengo muestras de estos dos, pero lamentablemente no nos venden las muestras de los Essential. No hay ninguna muestra. Y aquí, bueno, vienen tres como les digo y un 50% de descuento. Encuentro que está súper bien el precio. Y acá, bueno, viene esa toalla de microfibra. Que la verdad son bien buenas y con un 15% de descuento. Que en realidad no es tanto descuento, pero es bien económica. Y acá creo que esta es la última promoción. Que es el kayak ultra y es femenino. A $16,390 con un 30% de descuento. Y bueno, acá comenzamos con perfumería masculina. Y acá pueden ver que el precio normal de estos perfumes es de $33,990. Y este, como es un lanzamiento, viene a $23,690. Luego, bueno, acá están los kayak. Luego vuelven a aparecer las promociones. Acá vuelven a aparecer, como les decía. Y también aparecen los precios muy iguales de cada producto que trae la revista normalmente. Y bueno, acá quería detenerme un poco para decirles que, bueno, El kit que estaba más atrás, que venía el hidratante anti-señales y el gel de limpieza, estaba a $14,000 y algo. Así que estaba súper barato porque, vean, el hidratante anti-señales sale $16,790. Solamente eso. De 40 gramos también. Y el gel de limpieza $8,590. Así que igual es una súper buena promoción. Luego, bueno, tenemos esos perfumes masculinos. Y acá tenemos los biografías. Mi mamá es muy fan del biografía clásico femenino. Y siempre se lo compra. Siempre que está en promoción, pide varios porque le encanta. Bueno, acá partimos con la perfumería de mujer. Y están los perfumes Luna. Acá están los Luna, los Ilia. Esencial. Y bueno, acá aparece el kayak ultra que ya lo vimos antes que trae descuento. Luego tenemos acá los Echos. Los Crisca y los Echos. Y bueno, sin descuentos. Y luego pasamos a los frescores de Echos. Que aquí viene con descuento el de Asai a $13,190. Y el precio normal son $16,490. Luego vuelve a aparecer acá el humor masculino. Y la misma promoción del comienzo. Ah, y viene también acá el humor propio a $15,690. Y el precio normal son $22,490. El resto están todos a precio normal. Luego tenemos acá las aguas que vienen sin descuento. Y el precio normal es de $12,390. Como ya sabrán varias. Este es mi perfume. O sea, bueno, en realidad no es perfume. Es una colonia. Es mi favorita. La deja boticada. Es muy, muy rica. Y ya pasamos a lo que es maquillaje. Aquí partimos entonces la sección de maquillaje con los esmaltes. Y acá viene una súper buena promoción. Porque cada esmalte está a $5,400. Pero acá viene una promoción con tres productos a $9,990. Y es una base, un esmalte de color y también un top coat. Que aquí se está lanzando el top coat. Que también viene con descuento. Si ustedes ya tienen los esmaltes de colores y ya tienen la base. Pueden comprar solamente el top a $4,050. Así que es una súper buena promoción esta. Luego vamos a este que la verdad me interesa muchísimo. Que es un serum para pestañas y cejas. Está a $7,650. Y el precio normal es de $10,980. Este es un relanzamiento porque ya había salido antes. No sé si lo habrán reformulado o algo así. Porque yo lo veo bastante parecido a lo anterior. Pero dicen que es bien bueno y yo tengo muchas ganas de comprarlo. Luego tenemos acá 25% de descuento. Acá en las paletas de sombras de 6 tonos. También tenemos un 25% de descuento en estas máscaras. Que tienen su versión lavable y su versión a prueba de agua. Y bueno acá hay una promoción del 35% de descuento. Si llevan una máscara de elección. De las que están en promoción. Más un delineador en fibra. Que es este que está acá. Así que igual está súper buena la promo. Luego acá ya no tenemos promociones en esta página. En estas tampoco. Que están las bases. Acá tampoco. Todo precio normal. Acá tampoco. Y acá entramos a estos labiales. Que la verdad me gustó mucho. Lo que hicieron acá con los swatches. Porque siento yo. Que generalmente los colores que aparecen acá en el muestrario. Nunca son realmente parecidos. A lo que le llega a los clientes. Entonces muchas personas se decepcionan cuando reciben sus productos. Porque no son exactamente iguales. Pero acá vemos que la modelo está ahí llevando varios labiales distintos. Y abajo aparece el detalle de que labiales están usando. Así que ahí nos podemos hacer más o menos una idea de cómo se ven en los labios. Así que encuentro súper bueno que hayan hecho esto. Luego en la siguiente página. Vemos que tampoco hay descuentos. Acá tampoco. Todo a precio normal. Bueno acá vienen los glosses. A $2,990. Que igual es un precio bastante económico. Traen un 25% de descuento. Yo la verdad estos no los he probado. Así que no sé qué tal serán. Si ustedes lo han probado por favor me comentan. Acá están estos labiales. Efecto cremoso. $4,590. Encuentro que es bastante económico el precio. A pesar de que no trae descuento. Tampoco traen descuento las bases ni los polvos. Esta página tampoco trae descuento. Y ya pasamos al cuidado del rostro. Que acá encuentro que viene una muy buena promoción. Que es esta solución purificante anti oleosidad. Yo sé que no pueden ver bien. Porque como que está muy doblado esto. Intentemos abrirlo un poco. Bueno la verdad es que lo encuentro bastante bueno. Porque el repuesto sale $7,190. Y ahora en promoción está $4,990. Lo cual encuentro un muy buen descuento. Y tenemos el tónico detox hidratante. Que está $4,090. Y el precio normal son de $5,900 pesos. Así que encuentro que está bastante bueno. Y probablemente yo me voy a comprar este. Ya que dicen que ayuda a cerrar los poros. O a minimizar el tamaño de los poros. He visto revisiones y a mucha gente le gusta. Ahora tenemos de la línea Kronos también. Este descuento en el agua micelar. Purificante. Personalmente me gusta bastante. Para limpiar mi rostro a diario. En la noche antes de dormir. Lo encuentro muy bueno. Y además siento que me hidrata. A pesar de que yo tengo la piel mixta. Es un producto que funciona bastante bien. Entonces este trae un 30% de descuento. Acá tenemos el tónico detox hidratante. Que no trae descuento. Pero como vimos en la página anterior. Trae un descuento en su repuesto. Ahora tenemos estos tratamientos. Que son aclaradores. Y tenemos el serum intensivo multiaclarador. Que sale $21,350 en descuento. Y el precio normal es de $28,500 pesos. Trae 25% de descuento todos los productos de acá. Luego está el protector aclarador. Y también la crema aclaradora de cuellos y mano. Luego tenemos acá las cremas Kronos. Que vienen sin descuento. Acá los super concentrados. También sin descuentos. Luego tenemos acá más productos de la línea Kronos. Como pueden ver acá está el sistema antiolusidad. Que dicen que es bastante bueno. Yo tengo la mascarilla. Y la verdad es que es bien buena. Luego tenemos la línea Faces o Faces. Y bueno. Sin descuentos tampoco. Luego los cuidados diarios. Cuidados diarios viene con descuentos en la línea de Acai. El Frescor viene con un 20% de descuento. Bueno. Todo lo que está acá a 20% de descuento. Que lo encuentro súper bueno. Y solamente por este ciclo. Viene el exfoliante sin enjuague. Y que dice que hidrata hasta por 24 horas. Dejando la piel luminosa y revitalizada a 6.150. Y el precio normal es de 7.690. Ahora. Viene una promoción. Que la verdad a mí me gusta bastante. Porque generalmente las promociones ponen la pulpa de manos. En la versión de 40 gramos. Que no es tan grande evidentemente. Pero en esta promoción viene la pulpa en tamaño normal. Que es de 75 gramos. Más el exfoliante sin enjuague. De 100 gramos. A 8.790. 40% de descuento. Entonces lo encuentro que está bastante bueno. Y es probable que lo adquiere. Luego está la línea de castaña. Que viene sin descuento. Maracuyá sin descuento. Luego tenemos acá. Ukuba sin descuento. Y Kumaru sin descuento. Pero acá señala que. Por ejemplo este set. Que es de baño. Jabón de manos. Y crema de manos. Es el último ciclo de venta. Y también tiene acá. Que el repuesto del jabón para manos. Es el último ciclo también. No mentira. El jabón completo. Tanto el que viene en este potecito. Como el repuesto. Vienen en último ciclo. Lo cual me pone bien triste. Y acá viene el repuesto del trifásico. En último ciclo de venta. Y el trifásico es algo que me gusta muchísimo. De esta niña. Así que me va. Mucha pena que lo vayan a sacar. Espero que vuelva en algún momento. Luego tenemos acá. Pitanga. Que es un aroma que a mí en lo personal. Me gusta bastante. Si ustedes utilizan la línea completa. De un. De una fragancia. De verdad. El aroma se intensifica por todo el día. Yo en lo personal. Tengo este producto. Y he usado el trifásico. Y con esos dos. Les juro que hasta el día siguiente. Seguía con el olor. Así que es muy muy rico. Pero tristemente no trae descuento acá. Tenemos acá andiroga. Jabones. Tampoco tienen descuentos. Está Batawa Murumuru. Sin descuentos también. Y bueno. Acá pasamos a la línea todo día. Que acá sí hay descuentos. En los repuestos de las cremas corporales. Y viene el no es pecan y cacao. Viene frutas rojas. Y frambuesa y pimienta rosa. Que la verdad yo ahora estoy utilizando la frambuesa y pimienta rosa. Y es deliciosa. Como pueden ver. Mientras más unidades lleven. El descuento es mayor. Si llevan una 30%. Dos 35%. Y tres o más unidades 40% descuento. Así que lo encuentro que está súper bueno. Acá tenemos el resto de los aromas en su envase normal. Y como pueden ver. No vienen con descuento. Luego están más productos de todo día. Exfoliantes. Cremas de manos. No es muy hidratante. Sin descuentos. Acá también tenemos los jabones líquidos. Que la verdad a mí me encantan. Y siempre los utilizo para la ducha. Y tampoco vienen con descuento. Y luego acá tenemos los desodorantes de la línea Kayak. Y algunos de la línea Omen. Como estos dos. Vienen a presión normal. Pero acá viene una promoción del 3x2. De los desodorantes antitranspirantes de Herba 12. Y los pueden combinar. O sea pueden pedir de este o de este. Los tres de este. Los tres de este. O combinarlos. Así que igual está súper bueno. Y luego tenemos acá la línea aclaradora de axilas. La verdad que yo estoy utilizando este. Y me ha estado gustando bastante. Pero tristemente vienen sin descuento. Tengo ganas de comprarme ese. Y bueno acá Herba 12 sigue con más descuentos. Que la verdad lo encuentro bien buenos. Acá está un jabón cremoso. Más el repuesto. O sea el envase original. Más su repuesto. A 6100 pesos. Lo encuentro súper bueno. Porque cada uno es de 250 gramos. O MLs perdón. Y también acá están los dos repuestos. Por 4700. En caso de que ustedes ya tengan algún frasquito. Donde poner el producto. Así que no encuentro demasiado buena esta promo. Y luego vienen promociones en la línea Lúmina. Que es la de cabellos químicamente dañados. Que la encuentro bien buena. Generalmente estos tratamientos. Yo les recomiendo que se compren los packs completos. O sea que traen más productos. Porque el descuento es mayor. Y sale mucho más conveniente obviamente. Luego tenemos cabello liso natural. Y cabello rizado sin descuento. Acá tenemos para cabello seco sin descuento. Tenemos cabello rubio sin descuento. Y las cosas que van quedando de la línea Plant. En la línea Plant la verdad la están sacando. Para reemplazarlo por la línea Lúmina. Lo cual me entristece bastante. Porque Plant tenía una gran variedad de productos. Para todos los tipos de cabello. Y todos olían diferente. En cambio la línea Lúmina. Traen todos el mismo aroma. Entonces si no te gusta el aroma. Es como que ya no puedes comprar ningún otro producto. Espero que quizás eso vaya mejorando con el tiempo. Pero bueno. Acá tenemos lo que va quedando de la línea Plant. Que es control de velocidad, champú y acondicionador. En su empaque normal. Y también los repuestos. Tenemos estas ampollas o cápsulas capilares. Y la verdad es que me gustan bastante estas amarillas. Son muy buenas. Huelen muy rico. Y siento que de verdad dejan el pelo muy suave. Tenemos el anticaspa. Y también este kit de revitalización post química. Que es el kit choque restaurador. Ya les he hablado de este producto antes. Y la verdad es que me encanta. Lo amo. Yo ya me compré mi repuesto. Porque en algún momento va a desaparecer. Y el aroma es delicioso. Y también está este otro producto de Plant. Que es lo que va quedando. Luego tenemos los protectores faciales. Y sin descuentos. Las líneas de mamá y bebé. Sin descuentos. A precio normal. Tenemos las líneas de Nature. Que también están sin descuento. Y luego viene todo esto de Creer para Ver. Que yo la verdad acá nunca compro cosas. Pero por ejemplo. Este si las tengo las bombillas. Y son bien buenas. Porque las pueden traer para todas partes. Porque vienen en una bolsita. Bien cómoda. Y traen su limpiadora. Así que genial. Si ustedes quieren bombillas. Creo que son las mejores de la vida. Pero bueno. Eso viene sin descuento. Y acá tenemos los aceites corporales. Que tengo muchas ganas de probar. Pero lamentablemente no han salido en descuento. Así que están aquí a precio normal. Y bueno. Vuelven a aparecer acá todas las promociones. Que es un resumen. Y se las voy a mostrar igual. Por si se les olvidó alguna promoción. Y bueno. Tenemos primero la promoción que viene en Acai. Que es este kit a $8,790. Que viene una polpa hidratante para manos. Y un exfoliante sin enjuague. Luego tenemos la promoción de los esmaltes a $9,990. Y vienen tres. La base. El color. Y el top. Luego está esta promoción del serum para pestañas y cejas. También súper buena. Tenemos estas promociones de Lumina. Que también están bastante buenas. De un 35% y 30% de descuentos. Y acá tenemos las promociones de Herba 12. De los jabones líquidos. Que la verdad he visto que a varias personas les gusta mucho. Y acá tenemos esta promoción. Que es la que yo voy a adquirir. Porque de verdad me tinca demasiado. Y también tenemos acá las cremas corporales. Con los descuentos que ya detallamos. Y bueno. Eso ha sido todo por la revista. Y bueno. Esa fue la revista del ciclo 7. Espero que les haya gustado. Y bueno. Quiero dejarles en la cajita de descripción. Un cupón de descuento. Que es compra1. Y este cupón es de un 30% de descuento. En la primera compra que ustedes realicen. Por la página de Natura. Así que les voy a dejar el link. En la caja de descripción también. Lo bueno de este cupón es que es aplicable a productos que ya estén con descuento. Entonces productos que ya están a un precio rebajado. Sobre ese precio se aplica el 30% de descuento. Así que queda aún más barato. Así que aprovechen el cupón de su primera compra. Y también aprovechen los descuentos. Hay varios descuentos. Y no solamente existe este cupón. También hay otros cupones en la página. Por ejemplo, por compras desde 30.000 pesos. Pueden utilizar un cupón de descuento de 10.000 pesos. Así que igual están súper buenos. Entonces les voy a dejar en la descripción. Todos los cupones que pueden encontrar en la página a día de hoy. Y también lo otro es que están con despacho gratis. Sobre los 5.000 pesos. Así que aprovechenlo. Porque normalmente el despacho gratis es a los 35.000 pesos. 50.000 pesos. Y actualmente está a 5.000 pesos. El mínimo para despacho gratis. Así que bueno. Eso les dejo todos los links en la caja de descripción. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!